¿Sabes qué? A la producción de Intrusos le llegó el dato de que tus compañeros de Pecadores VIP, María Eugenia Larraín y Arturo Lonton, estarían manteniendo un romance, una relación... ¿Qué? Que Arturo se habría separado de su señor y que estarían juntos, aprovechando que estás tú. De hecho, hay fuentes que dicen que los vieron el fin de semana pasado. Los mismos vecinos los vieron juntos ahí coqueteando en la piscina de ella. ¿Verdad? No tengo idea. Es que no me han juntado con ellos. Pero cuando me apuntes voy a compuse el pie. ¿Tú no has visto nada y como en camarines de repente algún coqueteo, alguna conversación un poquito rara? Además, es que todos nos llevamos bien como compañeros. No, no. Pero tan bien. Están separados, se separó el otro. Anita, ¿pero tan bien como para que Arturo estuviera alojando en la casa de Kenita este fin de semana? Ah, no te creo. Uy, qué tan buena la cosa. No, no sé, pero este fin de semana voy a descargar de vigilarlo. Anita, yo confío en que... Porque va a tocar la niña, así que ahí voy a alcanzar, pero de verdad, que así como separado, no sé, no creo. Anita, confiamos en quien tú reportes efectivamente, pero también tengo que preguntártelo. ¿Por qué Sandra Bustamante dice que Nicolás Jung está pololeando con un hombre, un hombre poderoso? No, sí, lo que pasa es que la Sandra trata de decir cosas, no va a partir de la cuerda y seguir saliendo en televisión. Es esto. Ah, qué, capaz que este, porque de repente aparece. Así que ya Nicolás suelta las papas. Anita, Anita, escucha, volviendo al tema anterior, ¿tú has escuchado algo si Arturo está separado de la mujer con la cual estuvo tanto tiempo, tantos realities con Dafne? No, hasta cuando nosotros hemos estado, el que yo sepa sigue casado. Ya, él no te ha comentado nada. Nada, nada. ¿Qué onda tiene que Anita con Arturo? Oye, Anita, ¿pero qué onda ves tú que tienen ellos en el escenario? Buena onda, son amigos. Es que, me quedan bien, Ricardo. No, pero entre ellos, ¿qué química hay? ¿Alguna cosa especial? Algo que tú hayas visto y comentes, oh, mira, parece que se tomaron la manito, algo más allá, como lo que nos pudieron contar los vecinos. No, 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 en serio, en realidad, que yo voy a comentar y no me gustaba. ¡Qué guau! Ya, Anita, te agradecemos por el contacto. Como puede haber venido al centro, lo lamento, muchas gracias. Gracias, Anita. Creo que la Sandra es conocida, creo que ahora es conocida, y eso, y gracias, y besito a mi hija que está por ahí, a Nico, ya está en la cama, Nico. Ya. Mami, nos vamos a la casa. Que estés bien. Oye, Michael, pero nos dejaste a todos impactados con esta información de la amistad, del compañerismo, había nacido otra cosa. Sí, a ver, lo que pasa es que esta es una información que llega a la producción de intrusos, donde a Arturo Lonton este fin de semana se le habría visto alojando en la casa de María Eugenia Larraín, tomando sol en la piscina, y en una actitud claramente de pareja, de besos. De hecho, un equipo de intrusos estuvo este fin de semana ahí, estuvo los dos días, y, a ver, el conserje los ve al equipo de intrusos que estaba reporteando, y les dice que se tienen que... el conserje los ve que están haciendo, se quedan ahí, y después, de adentro de una casa, avisan y llaman a carabineros para sacar al equipo de intrusos. Pero estaban en la calle. Estábamos en la calle, pero llega un equipo de carabineros que dice que no podemos estar ahí, que no se puede estar mirando así dentro del condominio por actitud sospechosa. ¿Y está seguro que esa era la casa de ella? ¿Perdón? ¿Está seguro que esa era la casa de ella? Estamos totalmente seguros que es la casa de ella, totalmente seguros que Arturo Lonton estaba con Quenita Larraín este fin de semana en su casa. ¿Viste el auto? ¿Cómo? El auto. ¿El auto? Nicolás, si yo tiro una información en donde digo que Quenita pasó el fin de semana con Arturo Lonton, es porque un equipo reporteó, porque sabemos que esa era la casa, porque sabemos que ahí estaba el auto, y porque sabemos que Arturo Lonton estaba en esa casa con María Eugenia Larraín. Pero ellos tenían un evento el fin de semana pasado, ¿no? Ellos tenían un evento el fin de semana pasado y se suspendió, y ese fin de semana el que Arturo Lonton pasó en la casa con María Eugenia Larraín. Yo debo reconocer que en la oportunidad en que estuve reunida con esta gente para no aceptar su oferta que me hacían, ya donde trascendió eso de Quenita llorando en el baño, qué sé yo, y otras cosas más. Efectivamente, Arturo Lonton era extraordinariamente condescendiente con Quenita, pero así sobreactuadamente condescendiente. O sea, él era el que trataba de botar la puerta al baño mientras Quenita lloraba como loca adentro, ¿ya? Y luego él encontraba que Quenita tenía la razón. Pero yo imaginé en ese momento, e imagino ahora después del reporteo, que es como una especie de relación madre-hijo, más bien. ¿Tienen como la madre-hijo, bolita? No sé, quizás él, que tiene como esta personalidad bastante infantil, necesita más bien tener una madre. Hay varias parejas matrimonios, por lo que llevan 10, 20 años, donde finalmente la mujer asume el rol de madre y el otro de hijo. Generalmente los hombres ponen a la mujer en el rol de mamá. El conflicto acá sería distinto, porque recordemos que Arturo Lonton lleva miles de años con Daphne, desde que él se mete al primer reality, estaba con su polola, después se casan, viven juntos con la mamá. Tengo entendido... Claro, el amor se acaba. Polita, disculpa, si fuera verdad, esa es la realidad humana, el amor se acaba. Uno puede estar 20 años con una persona y de repente conociste a otra y el amor se acabó nomás. Ahora, si esto fuera verdad, si Lonton estuviera con Kenita Larraín, esperemos de que esto funcione y no sacrifique un matrimonio por un romance un par de meses nomás. Sí, de hecho, Arturo, no es una relación menor. Él pololió 12 años con Daphne, con esta chica que nosotros conocimos a través de los reality, porque él le mandaba muchos saludos, te quiero, te amo, y a fines del año 2010 ellos se casan. Actualmente ellos estaban viviendo en la casa de la mamá de Arturo Lonton en Viña del Mar de la señora Amelia Herrera, junto a Daphne. Pero no creo que él vaya a cambiar a su señora, a alguien que quiere tantos años por Kenita Larraín. ¿Le consultó a Arturo, a Kenita, se ha ido a hablar con ellos? A ver, yo conversé ayer con María Eugenia Larraín, porque quería sacarle una cuña. Voy a contar esto porque no es en off. Kenita me llamó la atención que estaba muy preocupada y extremadamente preocupada de cuál era el motivo por el cual yo quería hablar con ella. Me preguntaba mucho qué pasó, qué pasó, es por alguna nota especial, hay una polémica. Pero como mucho, yo después le comenté... Siempre le preguntan eso. No, pero en Kenita era distinta la actitud. Después yo le comenté que, de hecho, le comentan que hay un video que andaría circulando de ellos, dos videos del cual yo no he tenido acceso, no lo he visto. Nosotros estábamos reporteando el tema y, de hecho, primer plano me parece que tienen un video de Arturo Lonton con María Eugenia Larraín, porque el tema se filtró de un reporteo que nosotros veníamos haciendo hace aproximadamente dos semanas, de cuando nos llega este dato. Esos videos de primer plano que al final uno está el viernes en la noche esperando y no ve nada, así se ve como... No sé, yo no he tenido, yo no he tenido, José, no he tenido acceso a ese video. Lo cierto es que se comenta que hay un video que está dando vuelta y que lo tendría a primer plano en su poder. Yo ayer hablé con Kenita, le pregunté, le dije, Kenita, necesito llamarte para conversar, me comentan que hay un video tuyo con Arturo Lonton. Y ella me dice, ¿qué tipo de video? ¿Un video en los pecadores VIP? Yo le digo, no, Kenita, déjame llamarte porque todo estará vía WhatsApp. Y la llamo, el teléfono está apagado, sigo hablando por WhatsApp con ella, que obviamente los mensajes no le llegaban y después de un rato le digo, Kenita, ¿hay una relación entre tú y Arturo Lonton? Algo que podamos descubrir en un video. Y Kenita Larraín, lo voy a decir, solamente me pone una carita sonriendo. No me dice nada más y de ahí no, yo ahora... No desmiente, no niega, no apunta. Claro, por eso lo estoy poniendo en antecedente. Ahora estaba tratando de hablar con Kenita, no me ha respondido. Qué lindo, una carita sonriendo. Una carita sonriendo, sí, igual. Una carita sonriendo. Yo estuve con él hace poco en el Buenos Días a todos y estuvimos hablando como de relación y cosas que fue como un tema que había salido. Y él me contó de la señora, todo, y en realidad él seguía súper contento. ¿Hace cuánto estuviste con él? ¿Él adora? Menos de tres semanas. Y lo que yo tengo entendido también es que él adora. La deje llorando en el baño. Sí, bueno, la dejé llorando en el baño. ¿La deje llorando en el baño? ¿La deje llorando en el baño? Este también recuerdo ahora algo que puede ser un indicador, que ellos leyeron en esa oportunidad el libreto, ya, razón por la cual se produjo la discusión en la que finalmente quedó Kenita en el baño, porque yo consideré que el libreto era no fome, era enfermo de fome. O sea, yo estoy acostumbrada a trabajar con gente tonta y fome. Y esta cuestión superaba con mucho, pero con mucho, el nivel de tontera y de fomedad. Y yo recuerdo que era muy patético, porque leía a Roberto Dueñas en una mesa esta cuestión, de la que yo me venía enterando, y Longton y Kenita reían y reían y reían los dos juntos, uno al lado del otro, y uno a la batiente, y lo encontraban divertido los dos. Abuelita, me deja interrumpirla un segundo, lo que pasa es que la producción de Intruso en este minuto se comunicó con Andrés Longton, hermano de Arturo. Andrés no quiere salir al aire, pero sí confirmó que la relación entre su hermano Arturo y Dafne ya estaba terminada. Y en poco momento más, vamos a tener un contacto telefónico con la señora Amelia Herrera, madre de Arturo y Andrés, para tratar de entender un poco esta historia. A lo mejor está separado, y Kenita está siendo una buena amiga que lo consuela. Está alojando mientras en su casa. Claro, puede ser, porque él lo conoce de viña, pues sí, verdad. Y él puede que le peine las extensiones, por mientras, y perfectamente puede ser que lo esté alojando. Qué pena, qué pena, porque fue una pareja tan linda, que uno tiene el recuerdo en la granja de viña, entonces una linda, qué pena. Yo creo que también hay un lado bonito de la historia, que cuando las relaciones son bonitas, siempre se puede volver después. Sí. Yo tengo un tío que estuvo separado y volvieron después de 15 años, y ahora están viviendo felices con sus mujeres. Ojalá sea buena. Pero también es precioso pensar que pueden estar en este mismo momento, Longton y Kenita, riendo de esos chistes fomes, y poniéndose aceite en los músculos el uno al otro, mirando sus abdominales, haciéndose... ¿Quién es más vanioso ahí en todo caso? ¿Qué es eso? Imagínense mirándose en todo el pecho. No, Arturo, muy simpático, muy buena persona. ¿Y qué dijo que es pesado? Estoy diciendo vanioso. Él ayudando a ponerle las pestañas a ella, peinándole las extensiones, repito, porque yo me los imagino. Abuelita, cuando uno tiene una pareja, uno hace las cosas que son necesarias. Tu marido te peina la muñeca. No, pero ¿sabes qué? Conociendo a Arturo, que es una persona que él públicamente ha dicho que tiene problemas de depresión, que da apner a su contención, a mí me parece de verdad súper positivo que encuentre en Kenita Larraín una mujer que lo esté apoyando, una mujer que lo esté conteniendo, que le esté dando alojamiento, mientras él claramente, Dafne, me imagino que todavía me parece, sigue viviendo en la casa de Amelia hasta que ella salga de ahí y Arturo pueda volver. La verdad es que yo no estoy de acuerdo porque encuentro que él lleva 12 años con Dafne y a lo mejor si fuera verdad la relación de él con Kenita y que yo no tengo ni un problema con los dos, los dos son muy simpáticos, pero encuentro que a lo mejor esto puede ser una calentura y dejar una relación de tantos años y tiempo por algo asagero. Nosotros no estamos diciendo que dejó a Dafne por Kenita. Nosotros estamos diciendo, lo que confirmó Andrés, que la relación de Dafne con Arturo ya no sigue. Pero también están diciendo que... Kenita es una historia aparte. Yo en ningún momento he dicho que cambió a Dafne por Kenita. Pero tú dijiste que alojó a Arturo y que lo habían visto a besos y abrazos en la piscina. Sí, pero una cosa es que esté alojando una semana en la casa de Kenita que se den besos y otra es lo que se entendió de tu discurso que él habría cambiado a Dafne por Kenita y en esto yo voy a ser claro. Yo no estoy diciendo que él dejó a Dafne por Kenita. Dejó a Dafne, terminó su relación y la historia con Kenita es cuento aparte. Bueno, si tú dices que esto venía antes finalmente estamos ilucubrando. Lo dije en signo de pregunta. Lo hiciste en signo de pregunta. Además, Nicolás Yungue, tú acabas de decir que no has pololeado nunca. ¿Qué sabes del amor, chico? Sí, qué sé. ¿Ah? Pero hoy hay información, hay información. Julia, ya pero espérate. ¿Qué sería lo tan grave finalmente de que Longton anduviera con Kenita? Yo creo que no, espérate. Yo sé lo que es. Lo grave finalmente de la historia que él pololeó 12 años con su amor de toda la vida y se pone a pololear justamente con una mujer que es conocida por ser rompecorazones. Entonces estamos todos como rezando para que al pobre Longton no le pase nada malo. Eso es un poco lo... Yo no, yo encuentro que sería maravilloso que estuviera en Longton con Kenita. Los encuentro, tal para cual. Por eso traté de contarles esa escena que nadie comprendió, en que los dos se reían. Ah, de una cuestión bien fome. Si son iguales, o sea, tienen como el mismo coeficiente intelectual, tienen como el mismo gusto en los chistes, tienen como... Yo encuentro que son una pareja perfecta y que el otro, o sea, ¿cuántas personas nos han quedado en la historia en el camino de todo el mundo, de cada uno de nosotros? Pobre Dafne, no tengo idea si pobre Dafne capaz que feliz Dafne de haberse sacado esto encima. Bueno, por eso queremos hablar con la señora Amelia Herrera para entender un poco más esta historia para que nos cuente porque lo que sabemos es que precisamente Arturo habría terminado su matrimonio y en un instante le vamos a mostrar las declaraciones de la señora Amelia Herrera, madre de Arturo y de Andrés con respecto a esta situación. Hace dos meses, Julia, habría terminado la relación Arturo Lonton con Dafne. No es un quiebre reciente. Hace dos meses ellos ya habrían terminado la relación de matrimonio. Ahí, cuando se reían en esta reunión, es hace dos meses. Ya, 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 pero hay otra cosa más. Los quiebres no son siempre de un día para otro. Finalmente las cosas van terminando de a poco, uno trata de arreglar las cosas, sobre todo si son 12 años. Además que, finalmente, cuando uno tiene intimidad durante 12 años con una persona, y no me refiero solo a la intimidad física, sino que a la verdadera intimidad... A la convivencia. Sí, pero a las dos intimidades juntas, finalmente, que es más fuerte todavía. Cuando te encontré con esa persona en una fiesta o en un evento, esa intimidad vuelve a florecer, y de repente uno como que se devuelve a la casa con esa persona, y tiene lo que se llama su remember, y ahí aflorece los 12 años nuevamente. Entonces tampoco es tan simple terminar de un día para otro con una persona de 12 años. Traté de ponerlo de la manera más elegante posible, espero que se haya... Pero en verdad no sé si se entiende, o sea, posiblemente también tú, Michael, acabas de entregarle información de que el matrimonio de Arturo habría terminado hace dos meses. Dos meses. Yo entiendo lo que dice José, efectivamente, que los matrimonios no se terminan de un día para otro. Están los olores, todas esas cosas. Yo creo que hayan venido tan mal, porque cuando se hizo el casting de Pareja Perfecta, en un principio yo hablé con Arturo y también a través del Condafne, para ver la posibilidad que ellos entraran a Pareja Perfecta. Por lo tanto, si nos remontamos, son cinco meses atrás que en realidad, si lo pensamos bien, quizás en este transcurso de tiempo pasó. Hace cinco meses atrás no... Yo te juro que estoy cada vez que lo pienso más segura en las que pasó cuando los dos se rellenan de los chistefobes. Además, yo creo que para un tipo como el Lombo debe ser realmente irresistible, por ejemplo, limpiar con agua destilada las lentillas de color de Kenita. ¿Qué lentillas de color? Pero como tú crees que ella tiene los ojos azules. Sí, pero no los tiene azules. ¿Ahora no los tiene azules? No, no, ustedes están... Es una larraín. Ella es morena de ojo café oscuro. Pero te lo digo en serio.